Este fin de semana, fin de semana largo, ¿qué va a pasar con Cuatro Ciencias? Bueno, Cuatro Ciencias va a estar abierto durante todo el fin de semana largo, desde las 15 horas hasta las 20 horas, y esperamos recibir una buena cantidad de público. ¿Incluyendo el lunes, que generalmente los lunes están cerrados? Sí, incluyendo el lunes, todo el fin de semana largo. Al margen de los 30 stands, que ya tiene Cuatro Ciencias, ¿qué otra cosa se puede ver? Bueno, se pueden ver los stands, se pueden ver los laboratorios, el aula interactiva, donde hay permanentemente charlas de distintos tipos y de distintos niveles, va a haber música, van a estar los circos afuera, dos circos va a haber este fin de semana largo, así que creo que es una propuesta muy interesante para visitar la ciudad universitaria. ¿Cuántos días ya lleva abierta la feria? La feria lleva 12 días abierta. ¿Qué cantidad de personas han pasado por Cuatro Ciencias en estos 12 días? Bien, si bien es bastante difícil evaluar un número, tenemos más o menos un promedio de 3.000 personas diarias, lo que hace un número total de más de 35.000 personas. Perfecto. Entonces, a todas aquellas personas que vengan a Córdoba a pasar Semana Santa, o a aquellos que no se vayan a ningún lado porque se han quedado aquí en la ciudad de Córdoba, ¿Cuatro Ciencias es una buena propuesta? Es una buena propuesta, los invitamos, es una propuesta totalmente gratuita, con entrada libre, para que vengan a pasar una linda tarde a la ciudad universitaria, a conocer el pabellón argentino y a ver esta muestra que realmente es única en Córdoba en toda su historia. ¡Gracias!